hola chicos cómo están el día de hoy acá en chanelite chicos estoy emocionado porque hemos encontrado una nave extraterrestre una nave extraterrestre mire fíjense una nave extraterrestre no la puedo creer y eso era lo que nos mostraba fíjense esa mierda nunca mirase arriba nunca putamente mirase arriba y era la nave extraterrestre chicos en algún episodio comenté que veía como que algo ahí como una nave y yo decía pero qué mierda es si acá no lo veo y de repente se me alumbró el foquito y sin querer me miré al horizonte estoy tan emocionado y me encontré con esta puta nave estoy putamente emocionado voy a sacar la pistola yo creo porque esto no creo que sea una aventura tan fácil la verdad no sé por qué tengo esa impresión de que no va a ser tan fácil lo peor de todos hay que es chicos es que yo soy muy malo poniendo bloques muy muy malo entonces no les dije soy muy malo poniendo bloques mierda entonces voy a ir pero no voy a mostrar cómo voy porque realmente es súper lento y al final puedo morir y todo y prefiero no mostrarlo así que los veo cuando esté allá entonces ya llegué chicos disculpen si no les muestro todo el camino porque sinceramente perderíamos mucho tiempo del capítulo y no quiero que ustedes pierdan viendo o sea vean el capítulo solamente caminando no la idea es que también vean lo que está pasando entonces yo creo que lo que voy a hacer en este momento es subir solamente hacia allá o sea por acá así agarrar mis cosas y cavar hacia abajo de vuelta como lo que voy a hacer y luego como yo no soy bueno jugando skywars como les dije voy a tener que acercarme más a la nave o sea estoy aquí estoy por decirlo de alguna forma perdiendo mucho espacio o sea no perdiendo mucho espacio sino estoy muy lejos de la nave y no me conviene en absoluto así que voy a picar mi vuelta hacia abajo porque hay cosas que no agarré obviamente que se cayeron y por eso es que traje esta pica porque dije bueno hay que hacerlo rápido y la mejor forma era ésta no traer una pica de diamante para acá entonces ya estando acá vamos a obviamente botar las cosas que no nos sirven porque hay cosas que no nos van a servir pero vamos a agarrar las cosas que sí nos sirven la mochila por ejemplo creo que tenía un espacio para guardar estas cosas y esas cosas entonces ya puedo agarrar esto y esto lo puedo poner ahí y la espada la va a tener acá la tengo bien dañada pero yo tengo la pistola así que la pistola la va a poner ahí y eso lo va a poner ahí y eso lo va a poner ahí pero vamos a quedar así y las comidas ahí está eso está súper bien entonces tengo que ponerme en un sitio donde yo me acerque prácticamente al costado de la nave o sea que yo creo que es acá cosa que no tenga que hacer ningún bloquecito hacia el costado porque yo no soy bueno en eso y eso es como skywalk la verdad que yo no tengo experiencia tanto en eso no soy tan bueno la verdad poniendo bloqueses al costado soy una mierda dicen que hay una fórmula o algo por el estilo pero yo no soy mayor experto la verdad me encantan estas aventuras me encantan estas como los mods que traen cosas increíbles que uno realmente se queda impresionado de todo lo que puede encontrar pero es muy interesante pero no soy bueno con el skyward no pero igual es interesantísimo saber qué mierda es esto en serio que hay adentro o sea cuál cuál será el futuro que nos depara o sea voy a atrevar yo creo que voy a atrevar hacia lo más posible hacia la parte superior de la nave para no decir hacia arriba porque obviamente estamos yendo hacia arriba pero fíjense esto o sea estoy arriba de la nave y voy a empezar a romper la nave y vamos a ver qué es lo que hay adentro porque yo no sé por qué tengo esa pequeña impresión pequeña impresión pequeña impresión de que hay de que hay marcianos puedo estar equivocado fíjense que aquí solamente hay minerales no me viene mal así que lo voy a sacar todo voy a agarrar todos los bloques de materiales posibles tal me conviene pero vamos a revisar toda la nave no vamos a revisar solamente este pedazo así que yo no creo que sea una nave o a lo mejor me equivoco pero no creo que sea una nave solamente llene de materiales sería como un poco ilógico o tal vez o tal vez no o no sé la verdad no sé que habrá querido el creador o sea te está diciendo bueno te regalo encontraste la nave y te regalo todos estos materiales pero bueno la verdad que no sé si me sirvan tanto la verdad preferiría cosas extraterrestres sí o sí y como que los bloques como que se vuelven como que no se quieren romper como una cosa bien curiosa fíjense que como que cuesta que se rompan y no estoy jugando en línea así que no debería suceder eso supuestamente eso sucede cuando hay un poco de lag o de latencia o retraso en internet en el web en el servidor pero aquí no es así así que no lo sé nos vamos a ver la verdad que estoy curioso todavía pero pero quiero aprovechar y sacar todo lo que me están dando al final si me conviene ya hemos sacado casi el 90% así que todo está bien tengo espacio no debería de problema vamos a ver aún me queda este pedazo que está acá es raro que en la nave hayamos encontrado estos materiales me parece un poco extraño como que pensé que iba a encontrar controles o cosas por el estilo o marcianos no sé pero como hemos abierto solamente un lado no no podemos hablar mucho más yo estoy como que un poco hablando un poco de más ehm que puedo guardar veamos hay algo que puedo guardar ese es el car... me quiero llevar todo el carbón el carbón igual es fiel de un chip pues voy a hacer un un hoyo hacia el costado y ver que es lo que hay hacia allá obviamente algo tiene que haber ok no me quiero caer así que comprenderán de que voy a poner ese vuelta como estaba pero como que no quiere romper esto o sea es como como que nooo y fíjense lo curioso fíjense lo curioso que es porque este otro lado sucede lo mismo hay más materiales y está lleno de materiales de hecho lleno 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 o sea lleno repleto y es más curioso todavía aún entonces ok hay minerales pero eso será todo? no lo sé no lo sé a ver veamos no lo voy a sacar porque por ahora no lo quiero sacar quiero realmente investigar y saber si es que eso es todo fíjense que acá hay otra cosa o sea aquí están los materiales los minerales y yo podría sacarlos ahora mismo si quisiera voy a poner un par de luces un par de antorchas para que se ilumine y hay bastante o sea aquí podríamos venir realmente sacar muchísimo hay bastante pero arriba hay algo más ojo arriba hay algo más así que vamos a subir pero la codicia me está haciendo sacar todo esto ya vimos que arriba hay algo más así que vamos a ver se vea que hay tanto que la verdad que estos son como las bodegas creo yo el almacenaje porque no sé creo que es eso en serio como que es lo único que me puede que me calza así por pensar algo por pensar cualquier cosa la verdad es raro que en una nave haya tanto material posiblemente vinieron a la tierra a sacar material posiblemente no y creo que lo guardaron todo en estas bodegas para llevarse algunos ejemplares es una nave gigante lo vamos a sacar todo esto mientras que me quepa todo está bien no sé cuánto cuánto espacio me quedará la verdad porque ya estoy con estoy con problemas ya yo creo que las monedas por ahora no me sirven de nada prefiero mil veces el material que ya como ya hice los stacks ya completé el stack ya no me caen entonces tengo que botar más cosas no me las pude llevar y eso es como una especie de loot que también en name tiger no me sirven de nada así que para que por lo menos no no le veo utilidad para mi por lo menos en este momento no sé si no solo en este momento yo creo que por ahora ni nunca voy a tener este me voy a botar eso no debería botar el material o sea no debería botar los bloques que me hacen subir pero en este caso ando un poco no sé la verdad creo que me los voy a llevar no más bueno entonces llegó la hora chicos llegó la hora de saber qué es lo que hay arriba qué es lo que qué es lo que hay acá quiero tener en serio mucho cuidado porque morir acá no sería por favor el intento más no sería el intento más sano o más sabio por decirlo no veo nada pero tengo mucho miedo entonces claro como pensé estas son las bodegas si ellos tienen acceso a las bodegas un panel solar pero voy a andar con mi pistola en la mano porque tengo miedo no hay nada no hay nada panel son paneles y esto es parte dentro de la nave no hay nada o sea aquí no hay nada hasta el momento aparece una nave solamente de transporte o sea es como que lo único y fíjense que no hay nada no hay nada es una nave llena de material es lo único que hay definitivamente no me quejo porque me estoy llevando muchas cosas pero es raro es raro super raro la verdad entonces yo creo que voy saliendo ya de esto la verdad no no tiene sentido quedarme más rato la verdad no no tiene sentido quedarme más rato la verdad entonces ese no es yo no sé creo creo que llegamos del otro lado creo que llegamos por este lado si fuera acá me parece no estoy seguro no estoy tan seguro si fue ese lado o el otro la verdad tampoco tengo bloques o sea tengo que llegar al lugar donde donde entré voy a hacer una cosa voy a subir voy a subir y voy a mirarlo desde acá arriba porque es la única mejor forma que tengo o la mejor idea que tengo la verdad de aquí claro de aquí puedo tranquilamente ver dónde estamos pero fíjense que estamos en la cima del mundo chicos en la cima del mundo increíble una nave extraterrestre una nave extraterrestre quien lo quien pensaría que esto que lleva una nave extraterrestre aquí en serio es como que tan ilógico así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio ya saben que si les encanta el canal chicos compartanlo por favor esparzanlo por ahí la verdad que me va a ayudar mucho fíjense el portrait tamaño del mapa es descomunal o sea realmente es descomunal el tamaño del mapa así que